Sí que ONG de la Rosa exhorta a las autoridades que hay un pueblo que está pendiente a todo el proceso que se le lleva al caso Odebrecht. A raíz de las declaraciones dadas por el procurador Jean-Alain Rodríguez, quien anunció anoche que hizo formal la acusación en contra de siete implicados en el caso Odebrecht, y que excluyó a ocho por no haber encontrado evidencias para corroborar las declaraciones provenientes de Brasil en materia de sobornos. El caso se está ventilando en la actualidad, en los tribunales, y el pueblo, la sociedad dominicana, está muy pendiente al manejo de ese caso. Ese es un caso que si fuera por lo voluntario tal vez no se le estuviera dando el seguimiento que se le está dando, pero este es un caso internacional, este es un caso donde hay intereses de que aparezcan culpados de otros países de importancia política mundial, específicamente el caso de los Estados Unidos. Entonces, la justicia tendrá que actuar lo más adecuadamente posible para calificar ese caso. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.